Aquí tenemos una serie de temas importantes que vamos a tocar rápidamente con ustedes. De una cantidad de 45, 43 imputados fueron enviados a juicio de fondo en los casos de Coral y Coral 5G. El Ministerio Público estableció un expediente que tiene 3.000 pruebas contra todos los imputados, entre ellos el exgeneral Adán Cáceres, la reconocida pastora Rosy Guzmán, entre otros 40 y pico de imputados. Solamente tres el Ministerio Público dejó fuera de esta investigación para llevarla a juicio de fondo. El Ministerio Público presentó las pruebas y el tribunal la aceptó. Ojalá y que la República Dominicana pueda ver de una vez y por todas que los casos de sonado corrupción puedan ser llevados, claro, atendiendo el debido proceso, pero por fin a feliz término. Uno de los elementos que ha hecho que la sociedad dominicana no cree en la justicia es que la mayoría de casos en el camino se quedan. Parece ser que la magistrada del sexto juzgado de la instrucción entiende importante enviar a juicio este proceso. Importante, ahí hay militares, entre ellos el general Rubiú, encargado del Crucet. Está su esposa que estaba en el Conani también. La verdad que fue un entramado que, de acuerdo a las autoridades, hay más de 20 mil millones de pesos involucrados. Me cuentan ahora, y hay que parar que este gobierno salga, sea 8 o en el 28, ahora en el 28, me cuentan que en las Fuerzas Armadas sigue esa práctica. ¿Y cuál es la práctica? De nombrar gente con un sueldo de 50 y 60, el jefe cogeselo cuarto y dale 10 mil pesos. Eso está sonando, pero tenemos un ministerio prácticamente mudo en ese orden. Es importante que logremos que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sean instituciones honorables y que los militares no se involucren en negocios turbulentos, como ha ocurrido con esta pandilla, que finalmente, ustedes saben que la mayoría fueron liberados por la ley que tiene que ver con la medida de cohesión. Cumplieron 18 meses. En el caso de Rubiú y en el caso de Adán, están en arresto domiciliario, no se les ha variado. Se les varió la medida en función de que cumplían de acuerdo al código, pero ahora vamos a juicio de fondo. Y ojalá no pase lo de Odebrecht, que de ciento y pico condenaron dos. De los dos condenaron uno, uno condenaron por los sobornos y el otro por lavado de activos porque no pudo. Sin embargo, todos los mencionados fueron saliendo del expediente, saliendo del expediente, incluido gente que admitió que recibió el dinero. En estos tres años que lleva a cabo este gobierno, se le ha dado palo duro al narcotráfico. Con decirle nada más, nada más, que van 60 millones capturados al narcotráfico. Recuerdo una vez en San Cristóbal, para que ustedes se rían de las cosas que pasan en este país, descubrieron un laboratorio de drogas en San Cristóbal, oigan esto, en una casa millonaria. Ustedes saben quién era la dueña de la casa cuando fueron a impuestos internos. La encargada del servicio era la dueña de la casa. O sea, la dueña de un laboratorio donde se hacía droga, se procesaba droga para distribuirla en Estados Unidos y en Europa. Oye, la dueña de esa casa del laboratorio era la encargada del servicio. Para que la gente tenga una idea hasta dónde ha llegado el narcotráfico. Pues en estas operaciones que ha llevado a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas, se han decomisado 500 mil dólares y 60 millones de pesos. Eso en el marco de las incautaciones, aparte de las lanchas, yates, casas de veraneo, apartamentos, penjaos que las autoridades mantienen en custodia. Bueno, en el PRM hay una bomba. Se han reunido en estos días, pero no han logrado convencer a Carolina de que acepte la alcaldía de la capital. Esa posición está reservada. Ahí están aspirando un trabugo como Nenei Cabrera, el diputado Aníbal Díaz, y Orlando Jorge Villegas. Esos son los precandidatos. Oigan lo que dicen ellos. No, nosotros vamos, si no va Carolina. Pero Carolina no va. Ella todavía, nadie ha podido convencerla. Dice que el partido no la puede forzar a que acepte. El PRM se está jugando un triunfo simbólico, porque no es que la capital es nada. La capital no es nada frente a Santo Domingo Este, que es el municipio más grande. Ahora, en materia de que aquí está la cabeza del país, es importante que esto se defina. Mucha gente se desespera, porque deberá esperar el mes de octubre, pero creo que hay preocupación con esa y con algunas senadurías. Ya el caso de Santiago, me encantó eso de Santiago, que la dirigencia del PRM se puso de acuerdo y escogió a Ulises Rodríguez. Allí se resolvieron el tumulto. Aquí no, aquí no se ha podido porque no han convencido. Hipólito, que anda molestando y creando problemas, que yo digo que hay que callarlo, porque pueden convertir a Leonel Fernández en una víctima, que Hipólito, con un discurso insolente, fuera de contexto, no de propuesta, cree que le hace favor a Luis, y he dicho que no, que no le hace favor a Luis. Callen a Hipólito, amárrenlo. ¿Por qué? Porque es que su actitud, que él pretende ser más perremedita que todo el mundo. Compadre, ya ese discurso no vende, con un presidente tranquilo, sosegado, que delega, funcione. Usted no puede entender a una persona que promueva la reelección de Luis con un discurso así. Es mi amigo, yo quiero bastante a Hipólito, pero mucho. Pero creo que en esta oportunidad hay que dar una vacacioncita en cuanto a eso. No forcen a Carolina, si ya no quiere. Si ya no quiere, no forcen. Hay gente que dice que hay una buena alcaldesa, yo digo que no. Ahora cerró, yo creo que he habido dos cuestiones de cine ahí que pusieron en un sitio para arreglarlo con un área verde. La alcaldía es más que áreas verdes y más que parques. El ayuntamiento tiró el tiro en materia de organizar el transporte. Tiró el tiro, le dejó las esquinas, las avenidas y los parques al tigraje del transporte. Entonces, pienso que el PRM, el tiempo apremia, el tiempo apremia, resuelvan ese problema de algunas alcaldías que son claves. ¿Por qué el PRM en Santiago resuelve el problema? Porque Santiago es Santiago. Santiago se da el gusto de coger al alcalde que yo le dé su gana. No importa que no sea el partido de ellos. O sea, los ciudadanos tienen ese criterio y entonces el PRM tiene que verse en ese espejo. Manuel Jiménez, la posición de Manuel Jiménez y la posición de la alcaldía de la capital son clave en materia mediática para la campaña presidencial. Un partido no puede darse el lujo de perder esas dos plazas. Y ya voy a recoger para el caso de Carolina. Muchos pretenden que ella ni que sea la candidata vicepresidencial. No tiene el perfil que tiene la actual vicepresidenta. Primero, de la Pocamayma. ¿Verdad? Los sectores fácticos. Santiago, la segunda ciudad. La más importante en materia de industria. No es verdad que le van a entregar la candidatura a una persona de la capital. No es verdad. Por eso yo creo que el presidente Luis Abinader va a repetir con la actual vicepresidenta, la señora Raquel Peña. Buenas tardes. Nos vemos más tarde. El segmento del Garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago, Ortoimplante. Hacemos que sonrías más.